El tiempo se agolpa contra el muro. Junto a las ratas, necios y asesinos, mientras las ovejas pastan amontonadas en el rincón de la alambrada. Allá donde se desploman los hielos, construyen ciudades invictos equipos. Rascacielos de espejos reflejan la sangre del esclavo. No grites, el que levantó la mirada ya fue asesinado. Un día antes de los muertos. Autopsia del tiempo con el interior guarda al hombre encadenado su conciencia. El camino está marcado por el pasado y cada uno persigue su destino. Vertiginosa velocidad de un devenir atroz. Retratos de pobres triunfos. Un día antes de los muertos. La cúspide de una cima ilusoria, donde nos rompemos las manos y abandonamos nuestro espíritu y los sentimientos medidos en kilómetros a la velocidad que perdemos el amor. Las estrellas a veces se unen y por ley natural, quien engulle no sufre. Como las flores arrancadas, un día antes de los muertos. Esta noche contemplé por un instante la naturaleza de las cosas, el movimiento corrompido de leyes para explicarlo. Espero verte, amigo, un día antes de los muertos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!